bienvenidas a decorando conmigo gracias por acompañarme en un nuevo vídeo si estás por primera vez bienvenidas a este canal bueno en el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a poner mi cama déjenme decirles que los que han visto los vídeos anteriores pues se habrán dado cuenta que yo no sé lo que me pasa a mí con el color verde bueno pues yo estoy toda verdosa soy foresta yo en esta nueva temporada vengo foresta ustedes saben que uno de los colores del año ustedes saben que uno le dije pantone y otro le dije la marca de pintura chel williams creo que así se llama uno de los colores es ese verde en como un verde no es un borde de bosque es como como un verde cenizo como este verde cenizo se los voy a estar mostrando por aquí cuál fue el color que fue elegido como color del año pues resulta que yo vi un juego de colcha en chain que se lo voy a dejar la imagen por aquí a mí me pareció precioso pero la cereza del pastel fue que yo fui a una tienda china y encontré estas hermosas cortinas que van a ver una toma aquí esas cortinas son el color el color exacto que chel williams eligió como uno de los colores del año es un color que invita a la naturaleza a la frescura a la calma y yo dije este es un color ideal para una habitación yo sé que ustedes bueno no hay algunas que son nuevas no saben que una de mis lugares favoritos para decorar es mi habitación yo amo decorar mi habitación y esperen porque pronto vamos a hacer algunos cambios quiero cambiar ese color de pintura y vamos a hacer algunos cambios en la habitación pero quiero mostrarle las cortinas que elegí siempre me gusta poner las blancas para que den luz den amplitud y ponerle el toque de color a los lados amo las cortinas de colores con ramos con bola con rayas yo amo esto aquí tengo el cubre colchón puesto y voy a estar poniendo esta sábana blanca no estas sábanas son muy buenas me la mandaron hace tiempo de amazon no me acuerdo si tengo el link pero me mandaron un juego de sábana son muy muy buenas son suavecitas si encuentro el link se los voy a dejar por aquí voy a estar utilizando estos almohadones o cojines creo que son 26 por 26 quizás ahí no se den cuenta pero en todo el borde aquí ella tiene un pavillo en el mismo tono verde que tienen las cortinas estas son las fundas de almohada que vinieron con el juego que encontré en chain se les voy a dejar el link aquí porque ese juego está precioso y tiene muy buena calidad les voy a mostrar ahora este es el duvet que me llevo de chain pero qué pasa que él no trae el relleno entonces yo lo que hice fue comprar el relleno miren este fue el relleno que compré le voy a dejar por aquí la medida en que pedí este juego de de sábanas la cama mía es de tamaño queer para que tengan una referencia voy a tirar esa parte hacia abajo y esta parte hacia aquí vamos a buscar el lado del cíper voy a agarrar esta esquina la voy a doblar así así como cuando vamos a entrar un cojín y abrimos y vamos a a llevar hasta donde está la costura ahora esta esquina la esquina de este lado la juntamos con esta si ustedes quieren pueden buscar una pinza de cabello y la agarran ahí o un palito de eso de tener ropa y agarran estas dos esquinas ya están juntas la pongo a un lado vuelvo y entro la mano y voy hasta la otra esquina y ahí está y agarro la otra esquina miren ya las dos esquinas vamos a agarrar la otra esquina vamos a agarrarlas juntas para que queden juntas aquí está esquina con esquina ahí agarro esta esquina voy agarrando así así y esta otra esquina que están aquí juntas así y las sacudimos miren ya está adentro esa es la forma más fácil de ponerla miren ya está adentro eso me lo diseño una prima mía jenny muchas gracias entonces ahora cojo esta esquina aquí y esta otra hacia acá mi prima trabaja o trabajaba en hoteles y ella me dijo que es la manera más fácil de ponerla ahora voy a estar usando estos cojines que tienen esos hilos en dorado tan bonito les voy a dejar una imagen de cerca para que lo puedan ver y en el medio voy a estar utilizando este que como viene san valentín tiene un corazón me lo encontré tan bonito y tiene más o menos el mismo color ustedes saben que casi siempre aquí tengo un sillón y pongo una mesita donde pongo un florero pero esta vez quise hacerlo totalmente diferente porque quería que se viera la cama con la colcha como baja se ve tan bonita ya ustedes van a ver más adelante voy a tomar esta manta que tiene unos pelitos largos bien bonita y la voy a poner por aquí la voy a dejar que caiga al piso así les cuento que me hubiera gustado tener otro cojín de los verdes que puse en el medio allí con el corazón para ponérselo aquí pero no lo tengo voy a ver si más adelante compro uno porque ese cojín solo me costó 125 pesos en una tienda china pero tengo este blanco con un botón aquí en el medio y lo voy a poner de este lado en mi mesita de noche voy a estar usando esta bandejita no voy a poner muchas cosas porque de noche aquí pongo mis anillos los aretes el celular que lo pongo ahí a cargar entonces por eso no me gusta poner muchas cosas voy voy a estar poniendo esta piececita que me encanta y voy a dejar el otro espacio vacío como les dije porque esta mesa es muy pequeña para tumbar un poco de verde voy a estar incluyendo estas flores rosadas y las voy a poner así para que den ese toquecito de color en ese lado miren voy a estar utilizando este jarrón para hacer un arreglo pensé poner una bandeja pero de este lado ya tengo una con todos mis perfumes que ustedes la van a ver ahora cuando le haga el recorrido voy a poner solo esto porque las flores que voy a poner aquí son bien grandes y quiero como que llamen la atención de este lado voy a estar utilizando estas flores déjenme decirles les cuento de estas flores estas flores yo las compré cuando se fue la temporada navideña la tenían en un especial que porque yo ni me acuerdo pero la cuestión fue que yo dije oh no esto no se puede dejar pasar porque era super super económica que estaban y la verdad es que son hermosas ustedes la van a ver más adelante tienen unas perlas aquí y yo dije wow son lindas y lo que me gustó de estas flores son ellas tienen un poco de nevado un poquito tienen lo que me gustó es que ustedes las pueden utilizar aunque no fuera navidad miren ahora voy a estar utilizando estas perlas estas también son de la temporada de navidad estas perlas pero ustedes las pueden utilizar en cualquier temporada a mi me gusta abrirlas así porque siento que se ven más bonitas además de que hacen mejor el trabajo de rellenar un poco voy a poner solo unas cuantas y le voy a dar un ligero ángulo así vamos a poner otra miren miren creo que así la voy a dejar me quedó esta voy a limpiar esta área porque cayó mucho de la nieve que tienen las hojitas pues como que deja caer un poco quiero mostrarles que en esta parte pues como les decía esta mesa es muy pequeña y solo dejé este cofre que es donde Kino pone los controles y sus audífonos no quise poner nada ahí porque siempre que pongo pues al final termino quitándolo y así quedó la decoración de la habitación déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó espero sus comentarios no se olviden regalarme un like compartir este vídeo y por supuesto si aún no se ha suscrito suscribirse a este canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.